En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Con la presencia de Jesús el Redentor nuestras almas se liberaron. Pero ahora lo llevo dentro, dentro de mi corazón. Pero ahora lo llevo dentro, dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora lo llevo dentro, dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.